Felicito por haber esperado estar ahí con el tema mientras solucionábamos todo lo del sonido, pero bueno, este es el plan de acción, esta es una herramienta de 7 pasos que yo ando enseñando a nivel nacional, es una herramienta que es supremamente implicable, es por donde deberías empezar a trabajar con tu ente, pero deberías, apenas se firme una persona, hacer estos pasos para arrancar tu negocio, entonces buenísimo, lo felicito de 159, pues solo se salieron 4 en la espera, entonces arranquemos, miren, el paso número 0 de esos 7 pasos, ¿cuál digo que tienes que hacer? Se llama las razones poderosas, encontrar el por qué y el para qué las personas van a hacer este negocio, sencillamente, si tú no tienes algo, como digo yo, que te haga mover las nalgas para sacarla del estadio en este negocio, pues simplemente no lo vas a hacer, y pues sí, hay gente que tú le presentas una pila de tierra que hay que mover y le dices que no le vas a pagar nada por eso, pero que ojalá te ayude a moverla y pues que eso le va a traer ciertos beneficios a futuro, hay gente que te va a decir que no va a mover esa pila de tierra, pero yo la pregunta que le hago a las personas es, bueno, y si en esa pila de tierra empieza a subir tu hijo, tu sobrino, tu primito, bebé, recién nacido, unos 3 meses o unos 3 años y se empieza a gatear hacia allá, y se sube en la punta de la montaña de arena, y esa montaña tiene arena movediza y empieza a chuparse a tu primito, a tu sobrinito, a tu hijo, ¿irías o no a mover esa pila de tierra? Pues ahí es donde ya cambia el asunto un poco de las personas, porque tienen que encontrar razones poderosas para hacer las cosas, y en este negocio funciona así, les digo yo, yo soy un fanático de tener razones poderosas, mis dos razones poderosas, mis tres, pues una soy yo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por llevar mi vida a otro nivel, pero tengo dos razones poderosísimas que se llaman mis papás, mi viejo, un tremendo trabajador, ha trabajado durísimo por más de, bueno, la mitad de su vida, por sacarnos a los otros adelante, y hace poco lo tuvieron que operar de la espalda, pues para mí es de mi punto de vista por estrés laboral, mi papá pues tiene un dolor de espalda bastante fuerte aún hoy en día, lo operaron, y bueno, yo considero que tengo que hacer lo que sea que esté en mis manos para poder decirle a mi papá lo antes posible, que le diga al jefe que tiene problemas de visión y que ya no se ve trabajando para él, ojalá lo pueda hacer lo antes posible. Y lo otro, es mi mamá, mi vieja, yo la adoro, mi mamá pues es ama de casa, mi mamá dice que ese es uno de los trabajos más, pues peor remunerados y más difíciles que hay, y yo le creo, hay días que yo llego un domingo y mi mamá está en sesión de plancha, ta, 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 y bueno, llega súper cansada a hacer ese tema, hace poco entre mi hermano, mi papá y yo nos pudimos reunir para que mi vieja le pudiéramos atener una empleada 24-7, y el siguiente paso es que mi mamá detesta manejar en Bogotá, para los que viven acá pues saben como es el tráfico, y uno de mis sueños de mi mamá es tener un chofer, y tener una camioneta grande, entonces pues ojalá yo pronto le pueda regalar a mi mamá una Prado que le encanta gigantesca, y tenerle un conductor para que la lleve para donde ella quiera, entonces tienes que tener razones poderosas, tus hijos, tus cosas, porque hay gente allá afuera en la calle que dice que por su familia y sus hijos hace lo que sea, pero realmente es gente que la sala se demora a comenzar, y pues se salen de la sala, no esperan, como que realmente tienes que encontrar razones poderosas para tu llegar y decir, bueno, si esta vaina se va hasta las 10 y media, pues bueno, no va hasta las 10 y media, porque mi negocio es el que me va a llevar a sacar a mi familia, a mis hijos, a lo que sea, a otro nivel, entonces pues encuentra tus razones poderosas, dedícale a la persona que se acaba de firmar en el negocio como líder, si quieres 45 minutos para encontrar esas razones por las cuales las personas van a mover las nalgas, listo, entonces, buenísimo, ese es el paso número 0, y es importante que te sientes a saber que la persona necesita de ti, y pídele un permiso, yo siempre le digo a la gente, bueno viejo, y cuando usted esté deprimido y me diga que esto es muy difícil, yo le puedo sacar eso en cara, y me dicen sí, entonces bueno, cuando empieza la gente y me llama, tía, es que esto es muy difícil, bueno, no sé si a ustedes les han dicho eso, es que he hecho 10 presentaciones y los 10 me han dicho que no, yo le digo, bueno viejo, entienda una cosa, es que usted no está haciendo este negocio porque le digan sí o que le digan no, sino que usted me dijo que su mamá era la que estaba detrás de todo eso y sus sueños como persona, usted al renunciar a Oriflame no está renunciando al negocio, usted está renunciando a sus sueños, así que bueno, ¿le va a renunciar sí o no?, entonces ten muy claro que tienes que pedirle permiso a la persona para que tú le puedas sacar eso en cara al día que la persona quiera renunciar o dejar de hacer el negocio. El paso número uno se llama prospectar, y aquí yo les digo, por favor, tú tienes que tener una lista, ¿cuántas dije?, una, porque es que yo me encuentro la gente en Oriflame con un reguero de hojas, manejan 6, 7, 8, 9, una cantidad de listas y no hacen un buen seguimiento a esa lista que está, bueno, yo tengo un archivo Excel súper profesional, yo le digo a la gente, tómate un cursito gratis de Excel en el Sena y que te enseñen lo básico para manejar Excel, porque lo mejor es tener una sola lista y digital, ya después el manejo de la agenda y el seguimiento es diferente, ¿y cuántas personas tienes que tú sacarle a la primera persona en la cita?, 200 personas, y ojo a esta vaina, yo me he reunido con gente que lleva en este negocio en Oriflame, más de un año, más de dos años, inclusive 6 meses, y no pasan de 70 personas en esa lista, y entonces como ya le presentaron el negocio a algunos y les dijeron que no, lo sacan de la lista, bueno, la razón única por la cual yo saco a alguien de mi lista es porque se fue a compartir con Chuchito o se fue para el otro lado o se transformó en energía, es decir, se murió, de resto yo no saco una sola persona de mi lista, y para darte un ejemplo, yo en este momento me considero un networker profesional, y en mi lista hay 2198 personas, yo no sé cuántas personas hayan en tu lista, pero si tienes menos de 200, tienes la lista del terror, ¿eso qué quiere decir?, si tú llamas de 60 personas, te sientas y llamas a 20 en una sola llamada, solo te quedan 40, si esos 20 te dicen que no y solo te quedan 40, te deprimes y dejas de hacer el negocio, pero si te pasa como a mí, que yo tengo 2198 personas, llamo a 10, me quedan 2188 por llamar, es decir, yo nunca voy a tener una lista, y si un zapateo hace zapatos de cuero, su materia prima es el cuero, y tú que haces este negocio, tu materia prima se llama ENTE, es decir que tienes una lista grande, muy grande, ojalá después de esta charla, tú antes del viernes que viene tengas una lista nueva con 200 personas y ojalá en Excel. Ahora, un hábito de un networker profesional, ¿cuál es? Diarios, tú tienes que incrementar esa lista en 2 personas, 2 personas. ¿Por qué yo llegué a 2000 y piola? Porque yo elegía un domingo al mes, ese domingo empezaba a coger mi celular, cogía mi Facebook, cogía diferentes cosas y pasaba mi lista de contactos a esa lista. Entonces, pues yo adicionaba las 2 diarias y además de eso, un domingo al mes, yo estiraba esa lista un montón. Entonces, hábito de un networker profesional, 2 personas diarias en esa lista. Cuando hay un don rotundo, la persona sigue en esa lista, porque el que no resbala, el que no cae ahorita, resbala más tarde, mi querida Marlene. Sígale calentando a la persona y ahorita en el involucramiento vamos a ver cómo se maneja ese tema. 3 tipos de mercado en redes de mercadeo que yo le digo a la gente simplemente que existen. Mercado caliente, gente que cuando tú vas por la calle tú les haces así, mira, y ellos te devuelven lo mismo, te hacen así y te saludan. Eso es mercado caliente, gente que te conoce. Entre el mercado frío y el caliente hay un mercado que se llama tibio. Gente que tú hace mucho no hablas y tienes que generar una nueva relación para generar confianza y entrar en el negocio. ¿Qué te digo yo? A mí la gente me dice, tiam, pero es que yo prospecto un frío y la gente no entra en el negocio. Yo le digo, claro viejo, esto es un negocio de confianza. Y antes de tú coger a la persona y meterle el negocio por las narices, tienes que generar por lo menos un poco de confianza. Conoce genuinamente a la persona a la que le presentas el negocio. Pregúntale por su vida, si tiene hijos, si tiene sueños, si tiene, y una vez ya generes esa confianza, así sea con el taxista o el Uber que te llevó a tu casa, ahí sí presentar el negocio, pero primero presenta confianza. El mercado frío, y ahorita les voy a hablar de qué es prospección. Es gente que tú no conoces, el mesero, el que te atiende en el cajero, cualquier persona que no conoces. Y mercado internet, es importantísimo que hoy en día tú tengas un buen manejo de redes sociales. Las redes de mercadeo, al igual que el mundo entero, se está empezando a mover a través de todas estas redes sociales. Y pues bueno, ojalá te vuelvas tú un experto en el manejo de eso. Personalmente yo soy malísimo. Lo único que yo sé es que toca postear cosas corticas y con estilo de vida. Pero bueno, otro día hacemos una charla. Tenemos un invitado pronto especial, un excelente en Cali. Conoce un tipo que maneja redes sociales de una manera impresionante. Y Johanna, que también está en la costa, un día se van a sentar acá y nos van a hacer tremenda, tremenda charla de manejo de redes sociales. ¿Listo? Ahora, listas. Cuando tú te sientes con la persona nueva que entra al negocio, vas a sacarle cuatro listas. Cuatro listas. ¿Listo cuántas dije? Cuatro listas. La primera, lista de rescate. Si tú vas viaje, si te metes un viaje y te vas para Barranquilla, vivas donde vives. Si no vives en Barranquilla, pues tú que vives en Barranquilla te vas para Santa Marta. Y en el camino se te pinchan las cuatro llantas, casi te vas a un barranco y el carro se te quedó vuelto nada. ¿Qué personas irían por ti, aparte de los del seguro, a recogerte? Aparte de esas personas, ¿quiénes irían a ti a recogerte allá? Esa se llama tu lista de rescate. Y Presco, si solamente tienes cinco o dos personas en esa lista de rescate, está perfecto. Los que irían por uno a recogerlo en esas circunstancias son realmente pocas personas. Pero esas personas las tienes que contactar. ¿Yo qué le digo a la gente cuando hago la lista? Yo le digo, mira, Presco, a esas personas no las vamos a llamar. Tú tranquilo. Yo te voy a decir ahorita al final cuál es la única obligación que tenemos con esas personas, con esa lista que vamos a hacer. Cierto que si tú le dices a la persona que no va a llamar a la gente, va a estar más tranquila y va a hacer la lista con más paciencia y con más calma. Pues tú le dices eso, no les vamos a llamar. Presco, ahorita te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Después de eso, sacar la lista de los mejores 30. Y bueno, yo generalmente hago un ejercicio con la gente cuando estoy haciendo el plan de acción. Antonio, la lista de rescate son tus papás, tus hermanos, tus primos del alma. La gente quería recogerte en las circunstancias más difíciles. Esa es la lista de rescate. Personas muy cercanas a ti que te quieren muchísimo. Ahora lista. De los mejores 30, yo le digo a la gente, bueno, empieza a escribir en una hojita ahí a las personas que son tus vecinos, a tu mamá, a tus tíos, a tus hermanos. Y le empiezo a hacer una recordación a la persona de gente. Más o menos en unos 15 minutos, 20 minutos, si tú concentrado, coges el celular de la persona y le dices, ábreme los últimos chats de WhatsApp, pon esas personas en tu lista. Abre los últimos grupos. La gente que tiene grupos, esos grupos que dicen Amigis Forever, esas son las que tienen que estar en la lista. Y todo el mundo tiene esos grupos. Entonces le abres los grupos y le dices, bueno, a esas 5 Amigis Forever que tienes ahí, ponlas en tu lista. Y así empiezas a generar la lista. Te vas a decir que de esa lista que construyen ahí, más o menos de eso se salen, yo te digo, en 15, 20 minutos juiciosos, alcanzas a sacar una lista de 80 personas. Y vas a sacar la lista de los mejores 30. Entonces le dices a la persona, bueno, en esa lista que acabas de hacer, al que tenga confianza en ti de todos esos 80, ponle un chulito. Y bueno, la persona se demora 2 o 3 minutos poniéndole chulito a toda la lista. Después le dices, bueno, de esa lista de 80 personas, de las que vienen, le vas a poner signo pesos a la gente que tiene una forma fácil de invertir. Bueno, la persona pum, 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 llena, empieza a llenar todo eso. Después le dices, ponle una carita feliz a la gente que tiene mente abierta y emprendedor. Gente que tú sabes que es de negocios, que le gusta ese tema, y le pones una carita feliz y empieza la lista así a bajar. Y después le dices, bueno, y ahora vas a ser una persona que tiene buena actitud. ¿Por qué no traigas a este negocio gente negativa? No sirven gente con buena actitud, gente positiva, gente que quiera ir más allá por cambiar su vida. Entonces le dices a esas personas, les pones un más. La persona se demora otros 2, 3 minutos poniéndole un más a la lista de las 80 personas que sacó. Al final, esa lista de los mejores 30 son esas personas que tienen las 4 calificaciones en plancha. Hay más libros. Yo me acuerdo que hace poquito me reí con alguien en la costa y me decía, bueno, está el erizo, el puerco spin, el delfín, el tiburón. Y bueno, eso también funciona también. Simplemente es que descalifique a tu lista para que la persona también sepas cuáles son esos targets muy buenos a los cuales tienen que llamar pronto. Pero acuérdate que a la persona se le dice fresco que tú no vas a llamar a nadie de esa lista para que se sienta en confianza. Siguiente. Entonces tú le dices, bueno, y ahora vas a hacer una lista final. Se llama la lista de consumidores. Mi abuela tiene 84 años. Y aunque yo la adoro, yo no veo a mi abuela conectada en una sala a las 10 de la noche. Yo no veo a mi abuela haciendo prospección. Yo no veo a mi abuela haciendo una inteligencia financiera. Y bueno, yo a mi abuela sí la veo untándose y aplicándose las cremas. Pues bueno, yo a mi abuela la pongo en lista de consumidores. Ahora, hay una lista que la gente tiene y tal vez tú la tengas en este momento. Y se llama la lista gallina. Toda esa gente que a ti te da miedo llamar porque crees que es muy importante, porque cree que tiene mucho estatus. Y yo cómo le voy a presentar a esa persona este negocio si tiene tanto estatus. Pues tú a esa lista la llamas la lista gallina. A esa lista ponlos a consumir en un principio. ¿Qué va a pasar con esa persona? Tú, bueno, le das los productos, se los vendes, la persona se fideliza. Y cuando te vean Panamá, la persona te va a preguntar, bueno, viejo, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Usted le dice, el negocio que es lo que le estoy vendiendo a usted, con esos que me estoy yendo a viajar por el mundo. Venga y le cuento de qué se trata. Y finalmente le dices, compléteme la lista. Cuando nos volvemos a ver, tú le dices, ojalá en menos de 48 horas te vuelvas a ver con la persona que acaba de entrar en el negocio. Y le dices, y me completas la lista de 200 personas. Yo tengo un mechudo que yo admiro que se llama Camilo Cuellar, que trabajó conmigo en mi negocio cuando yo fui en las redes de mercadeo. Y ese pelado, yo le dije, bueno, Cami, complétame la lista. Y llegó con 500 personas. ¿Ustedes creen que ese tipo es líder? Sí o sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Hay personas con las que yo arranco y les pongo la misma tarea y me llegan con 100, me llegan con 30, me llegan con... Bueno, son personas que yo sigo apoyando, pero obviamente me enfoco más en Camilo. Ese pelado era tremendo. 500 personas. ¡Wow! Entonces, bueno, tú ya tienes ahí una lista impresionante. La manejas y completas esa lista. Ahora te voy a dar los tips de prospección con conductas. En la primera, en tu familia. Si a ti te invitan a un bautizo, te invitan a un bautizo. Por favor, cuando estén echándole el agua bendita a tu sobrino, tú no le digas a tu hermana, hermana. Y usted ya le dio omega 3 al pelado. Usted ya le dio la taxantina a mi mamá. Bueno, a ti te invitaron a un bautizo. A ti no te invitaron a nada a hacer negocios. Te invitaron a un bautizo. Si quieres que tu familia te siga invitando a las vainas, respeta los espacios familiares. ¿Listo? Sencillo. Eso no quiere decir que no andes prospectando personas en todos esos momentos. Y ahorita yo te voy a decir cómo te vas a prospectar al padre. Después, con tus amigos, si no quieres lo que te pase a mí, a mí me dejaron de invitar a jugar fútbol y me dejaron de invitar a los asados mis amigos. Por intenso. ¿Qué pasó? Yo dejé de tomar trago. Yo le bajé al consumo de carne. Yo empecé a tener hábitos de salud diferentes. Y en un asado, mis amigos empezaron a echar cerveza, aguardiente, carne, cerveza. Yo decía, wow, qué hábitos de salud tan bravos. Y bueno, les dije, oiga, usted nunca ha pensado en bajarle el consumo de alcohol. Y les empecé a dar lora. Y ahí vienen que mis amigos me dejaron de invitar a los asados. Un día los llamé y les dije, bueno, no los voy a joder más, viejos. No les voy a volver a decir nada de la salud. Invítenme a los asados. Entonces, bueno, ese es el tema. Fútbol. Yo trabajaba en una compañía que tenía una cosa que te ayudaba a tener mejor rendimiento físico. Y yo sacaba esa vaina en los partidos. Me hacía un golazo en el partido. Y yo decía a la gente de mi equipo, yo, viejo, ese golazo que me hice, eso fue porque me tomé la vaina esa. Y mis amigos nunca me invitaron otra vez a jugar fútbol. Entonces, respeta los espacios con tus amigos. Y otro, en el trabajo, vas a tener gente empleada. Dile que respete su espacio y empleo. Está bien que se tome ahí en su puesto de trabajo sin hacer mucha bomba sus pastillas y sus cositas, lo que tenga, lo que sea, y ya, se lo tome. Porque yo no sé si sepas tú, pero en las oficinas hay gente bien chismosa. Y si tú te empiezas a tomar eso y hacer ruidos y ofrecerle la vaina a todo el mundo, como sin hacerlo de una forma coherente, te va a pasar dos cosas. Uno, te vas a volver el intenso del catálogo o el intenso de las ventas en la empresa y nadie te va a querer hablar. Dos, tu jefe. Es muy probable que un día te llama y te diga, bueno, bien, usted lo que está haciendo. Trabaja aquí o trabaja en otra vaina. Y puede que te saque del trabajo. Entonces, sé profesional y respeta esos tres espacios. Y, ¿cómo se prospecta? Solo sacando los datos. Entonces, mi novia es una experta prospectadora. Entonces, hace poquito estábamos en Santa Marta, Antaganga. Y bueno, se nos acercaron unas argentinas y, bueno, nos pueden cuidar las cosas, por favor. Entonces, bueno, sí. Y bueno, las personas ya fueron a recoger las cosas y mi novia les dijo, bueno, yo les quiero hacer una pregunta, miren, yo quiero estudiar una maestría, bueno, quiero profesionalizarme más. Y vi que en Argentina el tema de la ontología es buena y las universidades son baratas. Ustedes me pueden regalar sus datos por si yo me voy un día a Argentina y decido estudiar allá y ta, ta, ta. Y bueno, Mari se quedó con los datos de las personas. Otra cosa, yo le digo a los meseros, bueno, usted es un excelente mesero, yo tengo un modelo de emprendimiento buenísimo y yo estoy buscando personas como usted para ese tema. ¿A usted le interesaría? Y el mesero me dice, sí. Y bueno, deme sus datos, viejo. Y así, hay gente que ni siquiera le digo nada. Yo hace poquito, cuando me quedé en Barranquilla en un hotel, me prospecté un actor. Yo le digo, oiga, venga, cuéntenme usted cómo ha hecho para tener el éxito que ha tenido en su vida. Y ese tipo se le subió el lego. Se sintió pues el chacho. Tuvimos una conversación de 15 minutos y al final le dije, viejo, lo que usted me acaba de decir me cambió la vida. Me gustaría tener su celular para seguir pidiéndole consejos. ¿Usted me regalaría su celular? Y me dio el celular. Yo nunca le dije que le iba a presentar una vaina de no sé qué, ni de nada. Yo saqué los datos. Y bueno, si la persona no conoce a Oriflame, si la persona no conoce a los hermanos, si la persona no conoce gente que se baña, usted le dice, viejo, ¿usted conoce al Pato Donald? Y la persona le va a decir, sí, yo conozco al Pato Donald. Y usted le dice, bueno, présteme sus datos que más adelante le tengo que presentar un negocio. ¿Listo? Ahora, usted va a dar en ese primer paso después de prospectar, alistar su lista, va a llamar. Lo primero, sea usted. ¿Qué pasa? Usted puede que sea como yo, de unas personas que hablan de huevón, mariquis, amistad. Y un día usted llama a sus amigos y les dice, hola, hey, ¿cómo estás? Luz, te habla Sebastián Rodríguez. ¿Y su hermano viejo? ¿Qué le pasó? Entonces, sé tú en el momento de la llamada, relájate. ¿Qué recomiendo hacer yo en la llamada? Ese acróstico que ustedes ven ahí que se llama humano. El primero, urgencia. Tú le tienes que meter urgencia a esa llamada. Segundo, motivación. Le tienes que meter motivación a la llamada y no esperar a tener resultados para llamar con todo. Porque es que hay gente que tiene que esperar a ganar plata para meterle duro a esa llamada. A, al grano. Tienes que durar máximo tres minutos en la llamada. N, no cuentes de la inversión y dile a la persona pensé en ti. Y ofrece doble alternativa. Y ahí es donde la gente de Oriflame está agrada. Porque no tienen agenda. Yo le pregunto a la gente viejo y usted tiene una agendita así como la mía. Que usted cargue para arriba y para abajo y usted esté lleno de agendas, de citas, de cosas. Y me dicen, no viejo, yo no tengo esa agenda. Y yo, ah, bueno, importantísimo que tenga esa agenda para sacarla del estadio en este negocio. Y ahorita vamos a hablar más adelante de la agenda. Entonces, bueno, ¿cómo es el tema? Urgencia. Entonces usted lo llama y le dice, ¿qué va viejo? ¿Cómo te va? Cuéntame de tu vida. Un minutico preguntándole a la persona cómo está. Y después le metes urgencia. ¿Cómo le metes urgencia? Le dices, bueno, imagínate que estoy a punto de entrar a un banco, pero te me viniste a la cabeza. Necesito verte. Quiero mostrarte, ojo con esa palabra, mostrarte más no contarte un proyecto, no un negocio. ¿Por qué? Porque si tú le dices contarte, te dice, bueno, cuéntame, ¿puedes cómo es la vuelta? Por teléfono. Y si te dice, bueno, proyecto y negocio, la gente cuando tú le dices negocio ya sabe que le vas a sacar billete. Entonces, proyecto no es tan pena. Y bueno, la gente te asista y tú le dices, bueno viejo, y yo tengo tiempo el jueves o el viernes, ¿qué te queda mejor? Ah, el jueves. Y yo, bueno, en la mañana o en la tarde o en la noche. En la noche, yo, ok. Siete u nueve. Ah, a las nueve. Listo. Tu casa o mi casa. Eso es la ofreción de doble alternativa. No sé si te ha pasado cuando vas a Subway y tú haces la fila en un almacén de cadena de estos. Si llegas a... Tú las media hora en la fila y miras todo lo que hay, sándwiches, ta, ta, ta. Y no sabes qué pedimos. Llegas a esa caja y la señora te dice, buenas, ¿cómo te va? A ti tú quieres un pan francés, pan alemano, pan, ta, ta, ta. Y tú, eh, eh, francés. Con yo no sé qué, con yo no sé qué, lechuga, tomate, ta, ta. ¿Qué salsas quieres? En cinco minutos te evacúan de Subway. Y tú no tenías ni idea qué pedir y en cinco minutos te dijeron qué pedir. Por eso, tienes que tener tu agenda clara para poder darle a la gente dos opciones. ¿Listo? Y entonces la gente te va a decir, bueno viejo, cuénteme de qué se trata. A mí me gusta saber las cosas de esas antes de ir. Y tú le dices, mira, sinceramente, ¿tú crees que el señor Santo Domingo te invitaría a un tremendo negocio y te lo contaría por teléfono? ¿Tú crees que un negocio profesional se presenta así? Están a decir, no, no, no. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Pero puede llegar a pasarte una cosa y es que la persona te diga, bueno, hermano, eso es una de esas pirámides donde hay que vender. No sé si cuando tú llamas te ha pasado eso. Lo que yo recomiendo es ser sincero y decirle a la persona, sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Entonces la persona te va a decir, bueno, no, es que mi abuelita compró yo no sé qué vaina, es unos batidos. Todavía tiene mi abuelita esos batidos guardados en la casa. Y tú le dices, bueno, pero es que yo no le voy a presentar esa empresa, viejo. Yo le voy a presentar otra. Y la gente se va a poner canzona. La gente es canzona en algún momento. Y tú le dices, bueno, hermano, o bueno, obviamente en tu estilo, yo lo manejo así. Y yo, bueno, viejo, ¿le interesa que nos veamos sí o no? La persona dice como, uy, se puso serio, Tian. Y bueno, te van a decir sí y te van a decir no. Y ya. Si te dice sí, bueno, entonces, ¿cuándo? Ta, ta, doble alternativa. Y lo pones en una agenda. ¿Qué te recomiendo yo? Agenda, momentos de uno a uno, invita más de una persona. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento contigo? Te va a llegar, de pronto, cinco personas a un uno a uno. Y buenísimo, les haces el uno a uno a las cinco personas. Espero que te haya quedado claro cómo es el tema de prospección y de la llamada. Vamos a pasar al paso número dos antes de decirte que sin citas, sin citas no hay paraíso. Apréndete esa frase de memoria. Sin citas no hay paraíso. La gente cree que simplemente asistiendo a los eventos va a lograrla. Y no, tú tienes que citar, citar, llamar, tener personas sentadas ahí nuevas y diferentes. Si tú te tomas una selfie, cada catálogo, y en la selfie siguen apareciendo las mismas personas, déjame decirte una cosa. Tu negocio no está creciendo. Entonces, bueno, sin citas no hay paraíso. Ahora, tipos de reunión. Ese es el paso número dos. Presentar el negocio. Regocios uno a uno. Reuniones de casa. Ojalá empieces a hacer y entender que tienes que hacer reuniones de casa en las noches porque los empleados trabajan de día. Y los empleados necesitan este tipo de negocios para renunciar o para generar agresos adicionales. Entonces, tú tienes que empezar con tu equipo, organizar reuniones de casa en las noches. ¿Listo? Segundo, reunión de ciudad. Y ojalá esas reuniones de las noches. Se acaba el máximo a las ocho y media para que la persona esté en su casa a las nueve y media y diga, bueno, este negocio yo lo puedo hacer. Reuniones de ciudad. Yo te invito a que vengas a nuestros eventos. Nosotros estamos haciendo unos eventos en las noches impresionantes en las oficinas de Ori Flame. ¿Y cuestan plata? Sí, pero es que hay que pagar el precio de este negocio. Esto es bueno, esto es grande y tú te tienes que profesionalizar. Son de seis a siete y de siete a ocho los miércoles en la oficina de Santa Bárbara. Bueno, asiste a ese evento de ciudad que si tú te pegas a ese sistema, yo te prometo que tu negocio se va a ir a otro nivel. Y finalmente, reuniones web. A partir de este nueve de marzo, yo voy a estar conectado de siete a siete y media, dando una ROM cerradora, cerradorcísima. Yo tengo a la gente listica para que tú las firmes en el negocio y arranquen a hacer este negocio contigo en esta misma sala a las siete de la noche a partir del jueves. Nueve de marzo, ya lo confirmé con luz del mar. Entonces, vamos con todo por esa ROM de noche. ¿Listo? Siguiente. Cuando presentes en negocio, mi recomendación es que primero te dejes apoyar por la persona que te invitó al negocio, porque esa persona sabe más que tú. Todos los jueves va a ser de siete a ocho. Edificar. ¿Qué significa esa vaina? Tú tienes que edificar a las personas de la organización. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si a ti te van a llevar a presentar el negocio, tú le dices, bueno, miren, imagínense, este tipo es Sebastián, es un líder excepcional. Y tú usas CAR. ¿Qué significa CAR? Confianza, apoyo y resultados. Así de sencillo, tú edificas a una persona. Esta persona me genera una confianza impresionante. Es más, yo le soltaría mi carro de la confianza que me genera. Ha tenido un resultado impresionante en este negocio que a mí me encantaría tener y el apoyo que me da es absurdo. Está conmigo disponible 24-7. Y ya, tú edificaste a la persona y lo único que dijiste fue confianza, apoyo y resultados. Buenísimo. El tema es edificar en doble vida. Si yo voy a presentar, pues yo digo, bueno, mira, Luz, gracias por esa presentación. Tú también eres una líder excepcional. Te digo que si tú empiezas a trabajar con Luz, la vas a sacar del estadio porque ella es tremenda líder. Hay que edificarnos como personas para arrancar la presentación bien hecha. Siempre que hagas una presentación, edifica a la persona que va a hacer la presentación por ti o lo que sea. Segundo. No celular. Hay gente que yo veo que estamos en la RO de ciudad y se la pasa chateando. No, eso no es profesional. Usted, si fuera empleado o si usted es empleado, usted lo cita en una reunión con su gerente general y con toda la alta mando de su empresa. ¿Usted en esa reunión sacaría el celular? ¿Sí o no? No, viejo. Entonces, si usted cree que este negocio le va a cambiar la vida, no saque el celular. Si se le murió el perrito, se va a enterar en hora y media. No importa. Igual, el perrito se va a morir, viejo. Entonces, el mundo no se va a acabar por hora y media. Antes funcionábamos sin celulares. Pero como usted es profesional y usted hace este negocio como es, mientras usted esté en espacios profesionales de Oriflame, no va a sacar el celular, ¿cierto? Levante la manito. Mentira. Ahora, no bebidas ni comidas. Esta historia es buenísima. Una vez en Cali un amigo mío le dijeron que era tremendo cerrador, que por favor los apoyara. Las apoyó. Una mano de señoras ya estaban a punto de pagar. La señora se paró, se fue a la cocina. No sé si han visto esas cocinas que tienen esas puertas que se mueven así, oxidada, y suenan así durísimo. Bueno, esa señora se paró, se metió a esa cocina, eso suena durísimo. Ta, ta, ta. Bueno, volvió a salir después cuando ya estaban a punto de pagar las personas con la tarjeta de crédito. Y bueno, cogió la bandeja, salió de espaldas, volvieron a solar esas puertas, se chocaron. Y sale y dice, bueno, les traje lunada y aborrajado. Y esa reunión se fue pa'l carajo. Entonces, si tú eres de esas personas que saca comidas, bebidas durante el arro, hay gente que es tan tímida para este negocio, ¿qué haces? Que catas de vino. Y la gente va y dice, oye, y ahora yo para hacer este negocio tengo que hacer pecatas de vino, eso no es duplicable. Entonces, lo único que tú vas a sacar en las reuniones de casa es agua y vasos desechables. Y se acabó. No saques nada más. Y no es acomodo en la casa. Hasta que te llegue todo el mundo a tu casa, llegue mucha gente, ahí sí empieza a mover las vainas. Antes de eso, deja la casa tal como está. ¿Listo? Segundo. Perdón, cuarto. El tema cuarto es, ¿ahí me puedes repetir eso? Pues, Isabel, el problema de la agüita aromática es que piensa si eso es duplicable en cualquier persona en la vida. Yo conozco personas que en comprar agua aromática les cuesta trabajo. Pero abrir la jarra, la cosa y sacar una jarra con agua lo puede hacer todo el mundo. Entonces, entre más duplicable hagas tu negocio, es mejor. Esas tres que les acabo de sacar, ¿me puedes repetir eso? No intervenga si se equivoca y no retirármelo ante la presentación. Hay gente que no está haciendo la presentación y es, oiga, ¿me puedes repetir eso, porfa, que es que no lo he entendido? Y a mí me da unas ganas de meterle una cachetada. Pero bueno, no lo hagas. No intervenga si la persona se equivoca. Yo soy muy nuevo y créanme que yo le han barrado durísimo las presentaciones que hago. Pero la gente entendió que me dicen al final, ¿dijiste mal lo del 12%? Y yo, ah, qué pena. Pero al final, no durante la presentación. Porque a mí me pasó hace poco en Bogotá que había una persona, yo dictando la charla de salud, y esa persona intervino toda la presentación. Y es demasiado frustrante y difícil que te intervengan tanto en tu presentación. Al final, vas y hablas con la persona y le dices lo que no te gustó y lo que te gustó. Al final de cuentas, todas esas retroalimentaciones son buenísimas para que uno crezca como persona. Otro, tienes que aprender a presentar rapidito. Entre más, yo aprendí a presentar el negocio en el que yo estuve en 15 días. Es más, me me voy a presentar en Oriflame más o menos un mes. En un mes yo ya tenía la presentación de Oriflame listica. Entonces, bueno, tienes que aprender a presentar y antes de presentar, tienes que tener un testimonio corto. Tienes que saber por qué entraste a este negocio y decirle a la gente, mire, amigos, yo entré en este negocio por esto, esto y estas razones, y antes yo pensaba esto, esto, esto de los negocios, ahí los dejo con Sebastián. Pero tienes que tener un testimonio corto. Y ojalá pronto consumas los productos y tengas un testimonio en salud, en lo que sea de la piel, en alguna cosa. ¿Listo? ¿Qué te va a pasar? Te va a pasar lo que le pasó a Camilo. Un día yo iba a apoyar al Cami, al muchu ese que les conté de las 500 personas, y le dije, viejo Cami, ¿cómo es la vuelta? Ta, 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 tu, tu, tu. Y me dijo, listo, no, perfecto, yo te llego allá Cami, yo te apoyo con esa presentación. Y bueno, faltando 10 minutos para la presentación, yo acá en mi cuarto, aquí como el que ahorita, yo viejo Cami, me pinché en la bici. Y Cami, ya eso es mentira, ¿cierto? Y yo, sí, Cami, es mentira. Y Cami le tocó hacer la presentación solo, pero ese man hoy en día tiene una presentación mejor que la mía. Entonces, tú tienes que aprender a enseñar a la gente, enseñar a presentar primero tú, después tú un pedacito y la persona al otro, después ta, 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 después lo sueltas solito. Y en una de esas le quedas mal para que lo dupliques a las malas y la persona aprenda a presentar. Y primero, antes de aprender a presentar, yo te recomiendo aprende a cerrar, porque la persona que tú llevas a una reunión no confía en mí, confías en ti. Entonces, si tú te vuelves tremendo cerrador, yo hago la presentación y tú cierras a tus amigos. ¿Cómo es el cierre? Entonces, paso número 3, el cierre. Primer pregunta que hay que hacer, de lo que te acabo de mostrar, usted acaba la presentación y no deja hablar a la persona, sino que le dice, bueno, listo, y esto es lo que yo te tenía que mostrar, me fascino que hayas estado acá. Ahora, quiero preguntarte, de lo que te acabo de mostrar, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Producto o negocio? Los dos. Y usted se queda callado. El problema de los colombianos y los latinoamericanos es que hablamos más de los que nos toca. Entonces, la persona te va a decir, no, mira, me encantó el negocio. Y tú le dices, buenísimo, tremendo que te ha encantado el negocio. Cuéntame, ¿con qué paquete vas a empezar? Wellness, sistemas o pediotipo. Después le explico por qué yo escojo estos tres, pero es lo más duplicable. Si tú, durante el cierre, te pones a la persona armada, no, mira, pon este rubor, pon esta crema de dientes que ahí vas 18, pon este cepillo que ahí vas 15 y te pones a armar el paquete a la persona, eso es cero duplicable. En cambio, esos tres paquetes que te acabo de nombrar ya vienen armados y tienen 100 puntos y arrancas ese negocio de una manera fácil y continua. Y bueno, la persona te dice, no, mira, me encantó el wellness. Yo estoy gordito, quiero bajar de peso, ta, ta, ta. Y tú le dices, ok, ¿y cómo vas a pagar? ¿Tarjeta débito, crédito o efectivo? Y tú, ahí sentado, te estás dando cuenta que yo no te hablé de la mejor herramienta que tenemos en esta compañía, pero que no debes usar en el cierre. Si te diste cuenta que no está el crédito ahí, ok, usa el crédito cuando haya realmente compromiso de la persona para usar el crédito. No andes soltándole el crédito a todo el mundo porque después tu red se te vuelve morosa y no te cobras los cheques. Entonces, saca de la gente la tarjeta. Mira, del negocio en el que yo vengo, yo le sacaba a las personas 2 millones 800 ahí sentados y tú aquí le tienes que pedir a la persona 200 mil, 300 mil pesos. Este negocio es sencillo, pero tienes que volverte un cerrador. Finalmente, la persona te va a mamar gallo, te va a sacar objeciones, te recomiendo que uses videos de YouTube para saber cómo manejar las objeciones, pero la persona cuando se ponga muy intensa con las objeciones, tú le dices, ok, amigo, cuéntame, ponte la mano así en el corazón y dime, ¿viste o no viste una oportunidad para ti? No, no, te hagan, es que, viejo, no te estoy preguntando las objeciones. ¿Viste o no viste una oportunidad blanco o negro? Y te dice, bueno, sí, sí la vi yo, ok. Entonces, ¿cuándo vas a pagar? La persona te dice, no, mira, en un mes me entra un billete y yo arranco a hacer este negocio, pu, 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 tata, tío, bueno, perfecto. En un mes hablamos, ¿para qué pagues? Pero cuéntame, tú dejas pasar un mes para llamar a la persona y decirle, hola, ¿vas a entrar o tienes que seguirlo manteniendo en contacto con la compañía? Tienes que seguir manteniendo en contacto con la compañía a la persona. Ahora, mira lo que le pasa a la mitad de las personas en redes de mercadeo cuando llegan al cierre. Párale bolas. Hacen esa cara. Imagínense, la A de cara significa apoyo. La gente llega al cierre y hace esa cara. ¿Y no pide la tarjeta? ¿No la pide? Pidan el billete ahí en la mesa. Váyanse con la gente a efecte a consignar de una vez. ¡Pum! Y arrancan un negocio con gente que arranque. Y de una vez si quieres le haces plan de acción. Listo. Paso número 3. La vacuna. Tienes que vacunar a la gente. Cuando se para la gente de tu presentación le tienes que decir, cuando salga de ahí, si va y le cuenta a la gente sin que tú estés presente, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a mi casa aquí, eso fue una revolución. Me dijeron que es que si yo iba a vender juguitos y maricadas, que yo siendo un ingeniero industrial, quizás pirámides. Bueno, y si tú mandas a la gente sin decirle que le va a ir mal en el momento que él decida contarle a las personas este negocio sin tu apoyo, la persona es grave. Pero si tú le dices a la persona que le va a ir mal, que puede escuchar a Trump, que es multimillonario, el presidente de Estados Unidos, y promueve este negocio como modelo de negocio, o puede escuchar al tío negativo que le va a decir que esto no funciona, lo mandas vacunado y la persona va a entender que cuando le digan las cosas negativas allá en la calle, pues la persona va a decir, ah, bueno, esto a mí me dijo Tian que me iba a pasar. Entonces, pues, pues no, yo estoy tranquilo, yo sigo con mi negocio porque yo sabía que si yo contaba, me iba a ir mal. ¿Sí o no? Entonces, vacuna a tu gente, ponle un poquito del virus para que cuando le llegue el virus duro, no le pase nada. ¿Listo? Ahora, paso número cuatro, involucramiento. Tranquilo, si en la mesa la gente no te está pagando, fresco, en redes de mercadeo, el 95% de la gente no paga al instante, solo el 5% te da la tarjeta. Entonces, fresco, haces parte de las estadísticas. Ahora, ¿cómo vas a involucrar a la persona? Con estas cuatro cosas que yo te voy a dejar ahí. Uno, tienes que decirle a la persona, bueno, si yo, tú, a ver viejo, mira, si yo te entrego este, este papel y este papel tiene la información más rotunda de cómo tú tienes que hacer la llamada en este negocio, es más el tipo que habla en este, en este audio que te estoy entregando es un gerente y además de eso es un negocio de estos y como gerente se factura 15 y como en la red de mercadeo otros 15 y tiene muchos ingresos adicionales. Bueno, y tú edificas la perra vaina, la persona te va a decir, wow, entonces tú le dices, bueno, si yo te entrego este audio, ¿tú lo escucharías? Si yo te mando a tu WhatsApp un link de YouTube, ¿tú lo oyes? La persona te va a decir sí o te va a decir no, pero siempre que entregues una herramienta de involucramiento, entrégala con la frase, si yo, tú, ¿listo? Ahora, edifica el involucramiento porque es que yo he visto personas que dicen, bueno, mira, yo te voy a mandar a ti un documental súper chévere, ¿tú lo verías? Viejo, entonces yo les voy a decir ahorita, aquí al final de estas salas yo les voy a poner una vez más un documental que ojalá tú ya te hayas visto, se llama Rise, la nueva era del emprendedor, ese documental a mí me cambió la vida, me cambió la forma de ver estos negocios porque aparece Robert Kiyosaki, aparece Eric Werri, aparece Paul Fisher, que es un tipo que ha descubierto todas las crisis financieras del mundo y es un genio financiero y muchos emprendedores en Estados Unidos que dicen que este modelo de negocio con estadísticas funciona para la gente, a ti ahí sentado en tu casa, ¿te gustaría ver ese video? Si yo te lo mando, ¿tú lo ves? ¿viste lo que estoy haciendo? Edificando el involucramiento y poniéndote a ti las ganas de ver ese video, imagínate ahorita al final de la presentación les pongo el link de YouTube para que entren y lo vean, tremendo, pero ¿qué hago yo? Como yo estoy involucrándome con una persona, yo le digo, bueno, tengo que tener clara la agenda porque vas a tener que decirle, si a la persona le gustó el tema de las cremas, tú le tienes que decir, bueno, mira, el lunes a las 10 de la mañana tenemos, tú tienes que tener clarísima, clarísima, clarísima la agenda porque si no, no vas a involucrar a la gente. Tú imagínate terminando la presentación y, mmm, ¿qué es lo que hay mañana? ¿será que es lo de Rubi? ¿será que es lo de Olguita? ¿será que es lo de mi líder? Y tú no tienes clara esa vaina, agrave, no lo involucras y máximo tienen que pasar 48 horas para que la persona se involucre. Si la persona, no yo el video, si la persona no te, no lo involucraste en las próximas 48 horas, mira, dalo por perdido, esa persona la perdiste. Ahora, la persona te va a quedar mal, yo a mí me pasaba, frescos, yo le sacaba tarjeta amarilla, roja la persona, ta, 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 ¿cómo funcionaba el tema? Yo le decía, bueno, viejo, mañana hay una charla financiera, un man que ta, 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 y bueno, llegaba la charla financiera y me quedaban mal. ¿A quiénes de los que están viendo esta presentación alguna vez le han quedado mal? Bueno, esto yo lo uso tanto para la primera vez, como para la gente que me queda mal por segunda vez, como para diferentes cosas, entonces yo, bueno, yo lo llamo, yo, bueno, se acaba la presentación, ocho y media y yo lo llamo. Y adivine qué, sistema, me escondo de voz. Y yo, bueno, me quedó mal el pelado este. Pónganle que ustedes se van a quedar a las 10 de la mañana. Y yo, bueno, a la 1 de la tarde, de pronto se estaba lavando los dientes. A la 1, vuelvo y le marco. Y bueno, vuelve y me manda a sistema me escondo de voz. Y yo, bueno, pronto estaba almorzando. Llega a las 7 de la noche, yo, bueno, ya en la casa más relajado. No, tampoco. Sistema me escondo de voz. Y yo, bueno, entonces yo al día siguiente vuelvo y le marco, porque de pronto tuve un día muy ocupado. 10 de la mañana del día siguiente, ¿cuántos días han pasado hasta ahí? Dos. Este es el segundo. A las 10 lo llamo. Me manda a uso, ¿no? Otra vez. Y ojo, yo ahí le mando un mensaje de texto. Ojalá usted anote ese mensaje. Yo le digo a la persona, bueno viejo, hola, ¿cómo estás? Ayer habíamos quedado a las 10. No me contestaste. Te llamé a la 1. No me contestaste. Te llamé a las 7. No me contestaste. Te volví a llamar hoy a las 10. Y no me contestaste. Te estoy escribiendo este mensaje para que sepas, oiga esto, que mañana te vuelvo a llamar y le mando el mensaje. Y bueno, la persona me deja en azul probablemente, pero yo le dije que lo volví a llamar al día siguiente. Entonces yo hago al tercer día la tercera llamada. Y pum, vuelve y me deja un buzón. Y yo, bueno, no importa, me dejó un buzón. ¿Qué hago yo? Dejo que pase en dos días. Y le digo a Olgalú, Olgalú, regálame un minutico. Y cojo el celular de Olgalú. Y llamo a la persona que me quedó mal. Tú, y adivinen qué, me contesta. Entonces yo le digo, hola, aló, ¿con quién hablo? Y yo, ¿qué, viejo, contían? Y al otro lado está un tartamudo. Y yo, viejo, bueno, le voy a decir una cosa. Usted y yo quedamos de ahora a las 10. Lo llame a las 10. Lo llame a la 1. Le haces el recorrido. Dice, bueno, viejo, póngase la mano en el corazón que lo estoy grabando con un dron. ¿Usted vio para usted, sí o no, una oportunidad? Y me dice, bueno, no, tían, definitivamente me vi con mi tío y mi tío me dijo que eso eran pirámides, que uno perdía plata. Yo, bueno, listo, amigo, fresco. No se preocupe. Y yo le digo esto siempre a la gente, ojo, si yo te vuelvo a contactar para este negocio y calculo, yo tengo la lista de los tres meses, de los seis meses o del año. Entonces si fuera una persona del año, yo le digo, si yo te vuelvo a llamar para hablar de este negocio, va a ser en marzo del 2018. De aquí a marzo, si yo te llamo, es porque sencillamente te quiero saber de tu vida, quiero saber de ti, quiero saber de la vaina, ta, 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 y tu, tu, tu. Y bueno, la pregunta que me están haciendo, si me cuelga, pues yo no lo vuelvo a llamar. Pero puede que le mande un mensaje. A mí la gente que me quedaba mal, nunca me contestaba o me colgaba, yo al final le decía, Paula, le mandaba este mensaje para Leola. Yo le decía, hola, Daniela, te puedo pedir un favor gigante. Así, admiración, admiración, admiración. Y bueno, ¿quién se te va a negar a pedirte un favor gigante? Pues tú ya te dices, bueno, cuéntame, ¿qué se trata el favor gigante? Y le dices, miradme un favor, olvídate que te presenté Oriflame. Para mí es mucho más importante esta relación o es mucho más importante lo que podamos construir como relación que tú te firmes en este negocio. Entonces entiende, y vuelvo y le digo, que si yo te vuelvo a llamar para este negocio, y por ejemplo, si es para la lista de los tres meses, pues yo hago cuentas, abril, mayo, junio, que si te vuelvo a llamar para este negocio, va a ser en junio. Antes de eso, yo no te voy a llamar para este negocio. Si te llamo, es para que nos veamos de amigos y pues no pienses que yo soy de esos intensos de redes de mercadeo. Y tú te demoras cerrando el ciclo cinco días. ¿Cuánto pasaron? Cinco días. Porque es que hay gente que hace involucramientos un mes, dos meses, tres meses y pierden gente, pierden tiempo en gente. Que yo digo, viejo, no pierdas tiempo ahí. Cierra el ciclo y sigue. Sigue contactándolos, síguele preguntando por su vida. ¿Qué hago yo con esa persona? Yo pongo mi agenda. Entonces si le presenté a Daniela, yo busco a abril. Entonces abril, llamar a Daniela y preguntarle por su vida. Voy otra fecha. Pongo julio. Llamar a Daniela y preguntarle por su vida. Pongo septiembre. Llamar a Daniela y preguntarle por su vida. Pero como yo de pronto le dije a Daniela que en diciembre la volvía a molestar con este negocio. Yo llego a diciembre, busco un día y pongo volver a joder a Daniela con Oriflame. Y ahí sí la llamo y le vuelvo a decir a Dani, qué obvia, me estoy ganando un billete tremendo. ¿Te interesa? ¿Sí o no? Pero tú durante ese lapso de tiempo has generado confianza y la persona dice, wow, Tian no es de esos intensos de redes de mercadeo. Mercadeo que todo el tiempo me está llamando. Si lo que quieres saber de mi vida. Y bueno, eso te puede generar que más adelante todo el mundo se resbale y caiga en tu negocio. Ahora, paso número 5. Agenda de trabajo. Ritmo de trabajo. Uy, ¿qué pasó acá? Ay, pues eh, espérenme. Ay, tacho, tacho, tacho. Me adelanté hasta el final. Paso número 5 se llama ritmo de trabajo. ¿Qué quiero decirles con el ritmo del trabajo? No, yo siempre le hago una pregunta. Y si aquí en esta sala hay empleados. Como yo. Ustedes creen. Yo mañana tengo comité de ASM a las 7 y media de la mano. Y es importantísimo porque nos van a explicar unos listados. ¿Ustedes creen que yo voy a llegar tarde? ¿Sí o no? No, porque Mario va a estar ahí. Y donde yo llegue tarde, frikis mortis. Imagínense esa vaina. Entonces, los empleados y la gente que ha sido empleada o que tiene compromisos llega a la hora que es. Ahora te pregunto ahí sentado. ¿Cuántas veces tú llegas tarde a las reuniones de Oriflame y sigues diciendo, a mí este negocio me va a cambiar la vida? Y llegas a todo tarde y no pagas 10 mil pesos y bueno, en fin. Créeme que un empleado hace eso porque mes a mes tiene que recibir su billete. Y donde no lo haga, lo vuelan del trabajo. Entonces, ten mentalidad de empresario, ten mentalidad de compromiso con tu negocio y llega temprano y cumple tu agenda de trabajo y ten una agenda de trabajo. Ahora, tienes que tener una agenda mínimo mensual. Mínimo. Tienes que planear tu agenda mensual. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una semana como yo planeo mi agenda. Además de tener agenda mensual, tienes que decirle a la gente que mínimo en este negocio, profesionalmente, haciendo network marketing, consiguiendo gente, haciendo PPC, que es prospectar, presentar, cerrar, presentar, cerrar, involucrar, protestar, etc. Tienes que decirle a la gente de 10 a 15 horas. ¿Qué pasa? Si tú eres un empleado, tienes que trabajar de 10 a 15 horas. Claro, hay gente que me dice, tía, yo quiero trabajar menos. Y yo le digo, está perfecto. ¿Pero cuánto te quieres cobrar? No, 6 millones. Y yo le digo, viejo, si quieres cobrarte 6, tienes que trabajar de 10 a 15 horas. Si quieres cobrarte 600 mil pesos, trabajamos lo que tú quieras y está bien. Bien, empecemos de a poquitos y cuando tú veas que están teniendo resultados, le subimos al ritmo. Por ahora, tranquilo, podemos hacerlo así. Entonces, pero lo que yo recomiendo para tener resultados poderosos en esta industria, son 10 a 15 horas. Y no lo recomiendo yo, lo recomienda Randy Gage en su libro, haciendo que su primer círculo funcione. Que ojalá ya te lo hayas leído. Mira, me lo he leído ya como 4 veces. Tremendo, tremendo libro. Pero bueno, sigamos con esta presentación. Ahora, te voy a decir una cosa. Programa tus citas con tiempo. Hay gente que empieza a programar las citas el lunes. Pero la gente no le va a confirmar ni el martes ni el miércoles porque ya está muy encima. Entonces, empieza a confirmar el jueves. Ya perdiste media semana. ¿Qué hacía yo en mi negocio? Ahí les voy a mostrar. Esto era una agenda mía cuando allá hacía un negocio. Y además, yo trabajaba en una fundación. Entonces, si ustedes ven el domingo, yo tenía hora de fuerza de llamadas. Y a las 9 p.m. yo me contestaba a hacer el tema de esto que estamos haciendo en una sala virtual. Pero entonces, de 7 a 9, yo cogía ese teléfono. Yo viajo. Entonces, si ustedes ven ahí, yo por ejemplo tenía meditación. Yo tenía charla nutricional oficina. Entonces, yo viajo cuando nos vemos. Le tengo una charla nutricional a las 5 y media. O una charla financiera a las 6 y media. O si ustedes ven, yo tenía los sábados. Ahí está. Me invitaron a un asado. Entonces, yo tengo ahí asado Jorge Cuervo. Pero yo me iba del asado. Y a las 6 trabajaba. A las 6 y media. Y a las 8 y media trabajaba. Entonces, yo le decía a la vieja. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mira, tengo tiempo el sábado para que te quede fácil por lo que tú también trabajas. ¿Qué tal si nos vemos a las 6 y media o a las 8 y media? ¿Qué te queda mejor? Entonces, yo tenía mi agenda clara desde el domingo anterior. Y llenaba mi agenda. Pero si ustedes ven, yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 más o menos 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, ahí ustedes ven. Los lunes yo tenía una reunión de equipo. De donde hacíamos una RO con el equipo. A las 7 y media. Entonces, yo también citaba gente a eso. Pero te cuento algo. Tú tienes que tener un equilibrio. Y si ustedes ven ahí, yo tengo ejercicio. Yo tengo meditar. El domingo tengo fútbol. Plan familiar. Almorzar con la familia. Tienes que tener un equilibrio entre tu negocio. Entre tu vida personal. Y entre ti mismo. Tú tienes que darte espacios para ti. Si a ti te gustaría ir a la iglesia, pon tu iglesia ahí. Si a ti te gustaría ir a ese qué. Y cumple uno a uno eso. Pero ten tu agenda clara una semana antes. Y ojalá empieces a agendar los domingos. Y tú fuleteas esa agenda y te aseguro que vas a empezar a tener resultados. Y si ustedes me preguntan, así como ustedes ven ahí esa agenda, yo la tengo de aquí a diciembre 31 de este año. Yo ya sé qué voy a hacer. Claro, varía y cambia. Claro, hoy terminé cansadísimo del partido. Iba a leer, lo leí. Me acosté a dormir porque estaba cansado. Y cambia. Pero reprogramé la leída. Entonces, bueno, tú puedes tener una agenda clara y hacer eso. Ahora, paso número 6. Enséñale a tu gente a llegar al 21%. ¿Cómo funciona ese tema? ¿Listo? Tú tienes que decirle, mira, Tejo, puede pasar lo que le pasó a un amigo mío. Y es que nos fuimos a almorzar con unos manes que nos dijeron, bueno, tremendo, tremendo. Nos vamos a ir a almorzar. Es un restaurante buenísimo al norte de Bogotá. Y arrancamos a montar en bicicleta. Pasaron dos horas y bueno, vamos bien. Pasaron cinco horas y nada, que llegamos al restaurante. Yo, bueno, amigo, ¿dónde es que queda el restaurante ese? Dicen, no, no, fresco, ya vamos a llegar. Eso buenísimo camine. Y yo, bueno. Digo, 18 horas estuvimos pedaleando y nada, que llegábamos al bendito restaurante ese. Yo le dije, viejo, me voy a devolver. Me mamé. Tengo mucha hambre. Y yo, pues, usted no me ha llevado a ningún restaurante. Y me dijo, no, no, Tejan, pero es que eso es buenísimo. Solo falta un poquitico camine. Y bueno, yo de esta metáfora, el mensaje que te quiero dejar es que si tú le dices a la gente que hay que llegar al 21%, pero no le enseñas cómo hacerlo. Mi recomendación es que mes catálogo a catálogo. Tú salgas a buscar un líder, uno o dos líderes que hagan el negocio, que sean personas como tú que quieren hacer esto, vendas un montón de producto y salgas a buscar muchos vendedores. Pero búscate al catálogo, uno o dos líderes. ¿Eso qué le dice a la gente? Ah, ok. O sea, yo tengo que buscar mucha gente, pero de esos solo dos o uno tienen que ser líderes. Y yo le digo, sí. Ahora, tienes que llenar de consumidores esas líderes a red. Tienes que poner a consumir a todo el mundo al que se te atraviese, venden alguna vaina y consigue gente que venda. Así, la persona va a entender, bueno, entonces eso quiere decir que yo en seis catálogos, si conseguí seis líderes tremendos, voy a ser 21%. Sí, claro. Y tú le puedes decir, es más, si tú eres muy bueno y haces el plan de acción juicioso conmigo, lo haces en un catálogo. Porque aquí hay personas que en uno o en dos catálogos se suben al 21%. Y tú le dices, mira, el proceso que yo te recomiendo es este, pero seguro puedes lograrlo. Y bueno, ahí le das mucha tranquilidad a la gente y le dices dónde queda el restaurante y cómo llegar. Y no coges a tu gente, los pones a camellar y a montar en bicicleta y agarro y presente y ta, ta, ta. Y la gente no sabe para dónde va. Hay gente que ni siquiera sabe cuántos puntos se necesitan para llegar al 21. Tremendo. Y eso te lo digo a ti, líder. Eso es culpa tuya, porque el nuevo necesita al principio ser apapachado, ya después sí suéltalo. Y empiezas a soltar y a delegar cosas. ¿Listo? Ahora, último paso. La duplicación. ¿Cómo funciona la duplicación? Miren, el tema de duplicar es sencillo. Yo les voy a presentar en cinco segundos al mejor networker del mundo. Ese man se llama Jesús de Nazaret. Y yo no soy cristiano, yo no soy católico, yo no soy... Yo amo todas las religiones, por eso es que a mí me va bien, porque amo todas las religiones. Y bueno, este personaje para mí es el mejor networker del mundo. Ponme ahí en el chat cuántas personas se firmó Jesús en su organización. Ponme ahí en el chat. Tres personas que me pongan ahí en el chat cuántas personas se firmó Jesús en su negocio. ¿A cuántos firmó Jesús Jesucristo en el negocio? Mabel, doce. Erika, doce. Uno más, uno más. ¡A doce! Imagínense. Y le digo lo peor. Uno le salió flojo y el otro le salió negativo y trabajó en contra de él. ¿Sí o no? Imagínense. Y aún así, a Jesús lo conocen por el mundo entero. ¿Sí o sí? Ah, bueno. Entonces te quedó clarísimo que este negocio se trata de encontrar perlitas de oro muy buenas y duplicarlas para que sean mejores que tú. Buenísimo. De eso se trata la duplicación. Y bueno, yo no sé si tú ahí sentado te diste cuenta, pero este plan de acción es sencillo. ¿Sí? Este plan de acción, tú, 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 incluso si eres nuevo en el negocio, esto se lo puedes enseñar a cualquiera. Esto es sencillo. Este plan de acción que yo te acabo de enseñar es sencillísimo. Bueno, prospectar, presentar, cerrar, involucrar, ritmo de trabajo 21% y duplicar. Tienes que aprenderte eso de memoria. Yo he hecho este entrenamiento en varias ciudades y hay señoras que han asistido a cuatro, a cinco. Hay hombres que han asistido varias veces. Yo les digo, bueno, listo, paso número cinco. Y la gente, ah, ah, imagínense. Yo les digo una vaina. Ustedes se tienen que aprender esto de memoria. Paso número uno, prospectar. Paso número dos, presentar. Paso número tres, cerrar. Paso número cuatro, involucrar. Paso número cinco, ritmo de trabajo. Paso número seis, 21% y paso número siete, duplicación. Listo, entonces tú tienes que encontrar herramientas y temas duplicables. Yo les voy a seguir hablando mientras conecto el computador que se me está descargando. Finalmente, miren, yo les voy a mostrar en tres segundos, bueno, como en cinco o diez minutos, una última herramienta duplicable. Se llama el plan de acción. Eh, se llama, el plan de acción es la primera herramienta, perdón. Y la segunda herramienta que les quiero mostrar, y pues yo les hago llegar con sus líderes el archivo más adelante. Igual no necesitan el archivo para hacer esto. Se llama el reto 130 grados. Es una herramienta de autocontrol y de medición. Con esta herramienta, ¿qué vas a hacer tú? Uno, vas a medirte a ti mismo qué ritmo de trabajo estás teniendo. Dos, cuando la gente llega y te diga, uy, es que este negocio no sirve, tú le vas a decir, muéstrame esa herramienta para ver cómo vas. Entonces, aquí cerramos el tema de plan de acción. Esto lo puedes hacer tú con la gente. Es sencillo, es realmente sencillo. Sal a hacer esto con tus personas, después pégalos a los demás sistemas, pégalos a Sarpio, pégalos al plan 90, pégalos a las demás herramientas que tiene la compañía. Pero empieza con esta, que es la más duplicable de todas. Finalmente, mira, ahí te tengo el reto 130 grados. ¿Qué dice ahí? Catálogo. Estamos en catálogo 4, entonces tú vas a poner ahí donde dice catálogo, pones 4. ¿Listo? Libro del catálogo. Y te digo una vaina, si tú no estás leyendo en este negocio, tu negocio nunca te va a ir a otro nivel. Entonces, tienes que escoger un libro. ¿Listo? Entonces, el reto no va a ser no está. Esta representación va a quedar en YouTube, entonces perfecto. ¿Cómo funciona el tema de 130? Tú te tienes que leer un libro por catálogo. Un libro como este, de Randy Gage, tú te lo puedes leer en 3 horas, 4 horas, si eres un mal lector. Es decir, que en un catálogo, un libro como este, te lo tienes que haber leído. ¿Listo? Pero bueno, puede que vas a entrar en temas de salud. Y te vas a leer este otro libro que yo me estoy leyendo que se llama Cerebro de Pan. Cerebro de Pan ya es más largo. Cerebro de Pan tiene casi 500 páginas. Entonces, bueno, como la gente aquí no le gusta leer, Entonces, yo le digo, bueno, si son libros largos, divídelos de a 100 páginas. Y léete 100 páginas por catálogo. Y eso se vale como si tuvieras leído el libro. ¿Listo? Ahora, ahí pones el nombre del libro. ¿Qué significa la parte de la derecha donde dice Rho? Tú, cada vez que tengas una Rho de negocios, no de ventas, de negocios, vas a poner el nombre de la persona. Entonces, yo me vi con Daniela Pinzón y le presenté la oportunidad de negocio. Yo pongo ahí, Daniela Pinzón. Y si nos vimos hoy, yo voy y miro y digo, bueno, 5 de marzo. Y así sucesivamente vas a poner uno a uno la Rho que estás teniendo con tus equipos, bueno, con tus personas. ¿Qué pasa? Si tú eres líder, probablemente estás apoyando a tu gente. Entonces, si a mí, si yo Sebastián soy nuevo y yo llevo a una persona a que Daniela Pinzón me apoye, pues entonces esa Rho, como Dani la hace, pero la persona es mi invitada, le cuenta en su hojita a Daniela y me cuenta a mí en mi hojita. ¿Listo? Ahora, si tú eres de las personas que está dictando charlas a nivel de ciudad ya, y pues tú tienes un equipo grande, cuando dictes Rho a nivel de ciudad, eso te vale solamente una Rho. Y tú pones ahí Rho de ciudad, Cali, tal fecha y pum, te vale como uno. Y ahí vas poniendo todo el Rho que tú estás haciendo. Ahora, al lado derecho de la pantalla tú vas a ver que dice Bonos, y dice Eventos masivos y Plan de Acción. Yo te dije, bueno, hay eventos de cremas, hay eventos en las mañanas gratuitos, hay eventos en las noches acá en Bogotá conmigo, y en las ciudades donde yo estuve van a empezar a ver esos eventos masivos los sábados de entrenamiento. Cada vez que tú asistas a un evento masivo de estos, tú vas a poner ahí Inteligencia Financiera Sebastián 10 de Marzo, y pones ahí la fecha, y ya es llenando. O sea, si fuiste Adrenaline, en enero, por ejemplo, ahí tú ponías Adrenaline, y pones la fecha. Abajo en Plan de Acción pasa lo mismo que con la Rho. Cada vez que tú hagas un Plan de Acción, cada vez que tú apoyes a hacer a alguien un Plan de Acción, o cada vez que, sí, hagas un Plan de Acción grande de ciudad, pues ahí pones el Plan de Acción. Ojalá las personas que te aparecen en Rho, empiecen a aparecerte en Plan de Acción. Eso quiere decir que tú estás volviéndote tremendo cerrador, porque presentas el negocio y haces Plan de Acción. Eso significa que tienes una estadística de cierre tremenda. Y ahí simplemente pones los nombres de las personas, y eso te sirve para tener un control de catálogo a catálogo a quien le has presentado. Y vas y pones la listica, esa que te dije que tuvieras en Excel, vas y pones las cosas. Ahora, si tú ves ahí, dice Audios y Virtual. Ahí, ¿qué vas a poner? Por ejemplo, hoy, las 152 personas que estuvieron conectadas, van a poner Domingo, y van a ser una rayita, porque estuvieron conectados en una sala virtual. Si tú, como yo, por las mañanas, oyes audios motivadores que duran 4 o 5 minutos, pones una rayita también. Tanto si es como un video, un audio de un minuto, como si es un video de dos horas, tres horas, solo te vale una rayita. Yo, por ejemplo, elijo un domingo al mes para encerrarme en mi cuarto y oír seminarios de más de 8 horas. Entonces, a mí, así sea de 8 horas, me cuenta una sola rayita. Y ahí vas llenando, rayita, rayita, rayita. Ojalá esa vaina esté así, llena de rayitas, porque eso quiere decir que tú estás llenando el cerebro de información. Te voy a escribir una aplicación para celulares ahí, que se llama iVox. La vas a buscar. Se llama iVox, la descargas, y ahí tú encuentras audios de todo el mundo. O sea, Conchita Vargas, Norman Cornejo, José Bobadilla, de Ori Flame, ahí de Santiago, mucho, hay mil. Es más, hay unos míos que Randy Guerrero puso ahí. Entonces, bueno, usa esa herramienta para que cuando vayas en Transmilenio, de ida a tu universidad, a tu trabajo, a donde quiera que tú vayas, ponte el reggaetón ese que tú oyes, ponte el vallenato, lo que sea. Pero, comprometete a que de regreso a casa, siempre vas a estar escuchando un audio. Y te aseguro que le empiezas a meter una información a tu cabeza de otro nivel. Y bueno, al final aparece aumento de prospectos. Como tú eres profesional, vas a arrancar con 200 esta semana y vas a cerrar al final de esta semana con 230. Ahí donde dice diferencia, tú restas donde dice fin, inicio, y bueno, te da 30. Al final, ¿cómo se suma y se multiplica todo? ¿Listo? Sí, se llama así, Isabel. Ro, entonces tú vas y miras cuántas Ro hiciste. Si hiciste 5 Ro, vas, dices Ro, y al lado están los puntajes. Es Ro, 6 grados. Entonces, multiplicas 5 por 6, te da 30. Y pones ahí, 5 por 6, 30. Audios. Entonces, como tú estuviste juicioso, ponle que te escuchaste 5, 30 audios. Todo el día. Entonces, pones ahí en audios, 30 por 1, porque los audios te dan 1 grado, pones 30, allá vas en 60. Bonus. Entonces, fuiste a 5 eventos de ciudad e hiciste 2 planes de acción. Entonces, bueno, multiplicas ahí, 6 por 7, 40, ta, 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 y vas sumando todo. Si te lees el libro, eso te suma 0 puntos. Si no te lo lees, te quita 30. ¿Te diste cuenta lo importante que es leer en esta industria? Es importantísimo. Y hay gente que lleva en este negocio 5, 6, 7, 10 años y nada de nada. No ha arrancado a leerse ni sus primeros 5 libros. Pero bueno, como tú vas a leer los libros juiciosos mes a mes, ahí pones el tema de 0, 0, 0. Y al final, el aumento de prospectos. ¿Cómo funciona? Si tú aumentaste tu lista en tu catálogo en 30 personas, tú uno multiplicas por 0.5, es decir, que te da 15 grados. Al final, sumas eso, y al final de cada catálogo, si tú realmente estás teniendo un buen ritmo de trabajo, un buen, debería darte 130. Si tú tienes un excelente ritmo de trabajo, debería estarte dando por encima de 190 grados. Y pues bueno, ahí ya tienes tu propia herramienta de medición. Pero ojalá no seas como el 90% de las personas a las que yo le muestro esta herramienta. Que de repente les pregunto por la herramienta y vacía la tienen. Bueno, cada quien maneja su negocio y su autocontrol como quiere. Yo te recomiendo que lo llenes todos los días. Cada vez que llegues a tu casa, llénalo. Es facilísimo de llenar y al final multiplicas y se acabó. Entonces, miren, ya son las 10 y 40. Perdónenme por haber empezado tan tarde. Igual los felicito. Más de 150 personas se mantuvieron conectadas. Yo en este momento ya los voy a dejar para que se vayan a dormir, para que se vayan a lavar los dientes, para que, bueno, tengan que hacer lo que hay que hacer. Ya igual yo creo que la mayoría como yo ya están en su camita listos. Pasaron solo a ponerse la pijama y nos vamos para el sobre. Pero miren, de corazón les doy las gracias. Ojalá apliquen ese plan de acción. Miren, esos 7 pasos en mi negocio lo revolucionaron. Porque son unos pasos sencillos, son unos tremendos pasos. Y la gente empieza y 130 grados. Cuando yo empecé a llenar esa herramienta me di cuenta que mi ritmo era bueno, pero podía mejorarlo. Y ahí mes a mes empecé a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y miren, fue tremendo, tremendo. De verdad los felicito porque sé que aquí hay personas que pueden estar cabeceando. O sea, hay gente que se duerme a las 7 de la noche y está aquí pegada esta vaina. Entonces, de corazón los felicito porque yo entendí que la gente que paga el precio son personas que que se conectan hasta ahora, que le meten con toda, que toman nota, que están ahí pendientes, que entonces les digo, bueno, buenísimo que estén acá, buenísimo que estén eso. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche para la Roo Virtual. Si tienen gente que no sabe presentar, pues díganle que se conecte a la sala y se apalanque en esa presentación que yo voy a hacer. Y bueno, yo espero volver a repetir el próximo domingo, pero voy a empezar a traer personas que conocí poderosísimas a nivel nacional que están en este negocio y tienen una información en la cabeza que tienen que compartirnos. Pero créanme que promuevan esto. O sea, mi sueño es decirle a Rubi que esta sala se quedó chiquita máximo dentro de dos meses. Entonces, promuevan con todo para que el jueves ya tengamos 500 personas conectadas en la Roo presentaciones que los domingos se empieza a ver más de 500 personas conectadas. Entonces, todos los jueves de ahora en adelante a las 7 de la noche la Roo y los domingos a las 9 pues nos vemos acá juiciosos para meterle candela y lean, vuélvanse profesionales y bueno, en la oficina de Bogotá yo estoy. Ustedes saben que yo estoy supremamente disponible todo el tiempo para trabajar con ustedes. Ojalá hagamos revolucionemos este negocio que les digo de corazón lo que hay por hacer en Oriflame es gigante y yo quiero que todos ustedes cumplan sus sueños porque igual cada vez que ustedes cumplen sus sueños y se vuelven 21 yo cumplo los míos. Entonces, nada, les deseo una muy buena noche. Les no, vamos a dejarlo a las 9 de la noche porque hasta ahora se conecta más fácil la gente, ya han acostado a los niños, ya el tema es más fácil a las 9. entonces lo vamos a dejar a las 9 de Nancy. El formato yo se los voy a mandar ¿cómo se los mandamos? Miren, ahí está el link del tema. Igual, el formato lo necesitan, o sea, si tomaron notas se dieron cuenta que es catálogo, libro del catálogo, ta, 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 pero bueno, lo vamos a ver, el martes me reúno con Mariu y miramos y mandamos un mail masivo con la herramienta de 130 grados para que pues el que la tenga y la reciba lo tenga y pues que le llegue a todo el mundo y que la quiera usar que estuvo en esta sala colgada, lo hacemos. Espero que les haya servido porque a mí me han servido un montón. Descansen y nos vemos cuando nos veamos. Gracias.